Son las 1, son las 1, son las 12, 12.16 y sigo trabajando. Cualquiera diría, uy, qué tarde, no, pero es que yo a esta hora ya estoy dormido, ya soy un anciano de 35 años y la verdad es que ya no... Híjole, me acuerdo cuando yo tenía mis 20, como me dormía hasta las 5, 6, 7 de la mañana, obviamente así, jugando videojuegos o algo. O trabajando aquí en las guitarras o algo. Y decía, creo que ya me dormía. Y ahí empezaban a cantar los pajaritos, como me fastidiaba eso así de, no he dormido, ya están cantando los pájaros. Es algo que me molesta bastante. Y bueno, ahorita estoy trabajando y ya llevo dos cables. Esto es para un amigo que se llama Israel. Casi digo la empresa en la que estuve, de la cual voy a hablar, que me trataron de paso. Esto, pero le estoy armando estos cables, porque me los pidió, porque tiene carritos. Esto ya lo dije en otro video, de la reparación de esta guitarra. Entonces, ya cené, ya me eché mi... Ahí está mi tintura, que es esta. De hecho, está... Ahí se ve bien. Creo que sí, ahí está. No. Ahí está. Tintura del Dr. Javier Taño. Esto es de un litro, ya le bajé un buen, en unos 6 días yo creo. Y bueno, después de comer, pues ya me la eché. Y en lo que trabajaba, me acordé, ya. El caso es que, bueno, ya llevo dos cables. Me faltan... 6. 6 cables. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, cabrón, acá está. 8. 9. Ah, este es el largo. Este es el largo. Y bueno, entre la reparación de la guitarra, la armada de cables, ahorita voy a trabajar otra vez para el ejército, haciendo un proyecto. Voy a ayudar a un médico militar en su tesis. Entonces, yo como profesor soy severo, severo. Entonces también la voy a guiar en dar una ponencia adecuada y en dar una bonita presentación, ¿no? Entonces ahorita yo quería hacer este video porque, como ya les dije, yo soy socio de esto, de las tinturas. Tengo aquí una. Ya hice video de esto, ¿no? De cómo me ha ayudado. Y bueno, tengo aquí el botero. Pero este lo uso generalmente para cuando estoy fuera. Estoy en algún... Ya me corté el cabello, vean. Cuando estoy en el metro o no tengo... Pues no hay lugar como para lavarse las manos. Yo antes... Bueno, el limón sirve para eso. El propio limón. Pero con este me he hecho unas 7 gotas. Y desde mayo. Hoy es octubre ya. Desde mayo ha sido de... Híjole, es que no traigo jabón. Híjole, es que no hay dónde lavarse las manos. Híjole, pues a ver. Pum, pum, pum. Pues no me he enfermado del estómago. Para nada. Ahorita he hablado con uno de mis mejores amigos. Se llama Roberto. Le dije... Ah, porque hoy vi a una de mis alumnas. Le di piano. Una señora ya grande. Tiene 78, me parece. Y le hablé maravillas de esto. De lo que a mí me hizo. Y a la convencí. No compró el litro. Compró la presentación de 500 mililitros. O sea, medio litro. Y le mandé por el libro. Este es el libro que venía en el kit de socio. Le mandé sobre su problema. Bueno, sus problemas. Trae gastritis, glaucoma, artritis. Entonces le mandé todo así en foto. Le dije, por favor, tómesela. Y haga caso de lo que dice esto. Yo le tengo confianza plena. No quiero venderle a nadie, en verdad. De hecho, hablaba ahorita con uno de mis mejores amigos. Que se llama Roberto. Le dije, güey. Ahí estoy. Él sufre de migraña. Pero migrañas, dice, bestiales. Le dije, güey. Ahí estoy, esto, y esto, y esto. Dicen, no, mames, pichos productos. ¿Qué? ¿Milagro? ¿Se llaman? Le dije, no, güey. No es producto milagro. De hecho, ahí mismo en el kit de socio. Dicen, no es producto milagro. Hay que abordar esto y atenderlo como lo que es. Es una ayuda herbal, natural. ¿No? Producto de la misma naturaleza que ayuda. O sea, yo por mi estómago, que durante años padecí, en verdad. Ya fue horroroso y de repente me llevo a sentir mal, pero por mi culpa. Por andar tomando coca y horniéndome a horas no adecuadas y metiéndome papitas y eso. Llega a pasar, ¿no? Pero a veces estoy tomando algo y digo, creo que no se me antoja la pizza hoy. Creo que hoy se me antojan unos nuggets de pollo. Ah, chinga. ¿Cómo por qué estoy pensando eso? Pues precisamente por lo mismo. Porque esto yo creo que hasta te reconfigura la cabeza. No, no sé. También me ha ayudado a bajar de peso. No porque yo sea un gordo ni nada. Pero antes, hace un mes yo creo. Creo que sí lo dije en algunos videos. O sea, incluso se me veía la panzota. Ahorita no se me ve nada de eso. Entonces me ha ayudado a esto. Entonces, eh... Hablaba con este amigo y le dije, güey. Tú que sufres migraña. No, mames. ¿Cómo te asociaste a esa pendejada? Sí, sentí gacho. Dije, ay... Pues no es pendejada. A mí me ha servido, ¿no? Y yo estudié medicina. Ya la gente en YouTube lo sabe. O sea, la gente debe estar hasta acá. De que a veces aviento eso, ¿no? De que yo estudié. Y lo mío es alópata. O sea, yo no creo en nada de estas mamadas. Algo que no sea medicina, no. Pero, bueno. Dije, bueno. Por la desesperación de mi amigo Rafael. Que me indujo a esto. No, no haga comprarlo. Pero es que me convenció tanto. Que me aventé a hacer una inversión de esto, ¿no? Y... Pues alguien que quiera. Yo ya lo dije en otro video. Alguien que quiera. Que tenga algún problema. Pues que me diga. Incluso le puedo sacar una fotocopia. De lo que dice el problema. No sé, diabetes juvenil. O cáncer. O... Bueno, esta es recomendación. Artritis. Ya tiene. Adicciones, alcoholismo. Adenoiditis. Hemorroides. Almorranas. Gritas en la piel. Gripa o gripe. Gastritis otra vez. Ganglios inflamados. Fibromas. Fístula perianal. Empacho. Embolea pulmonar. O sea. 176 afecciones. Si alguien tiene algo. Pregúntemelo. Oye. Esa cosa cura esto. Lo checo aquí en el libro. Y aquí está el... Bueno, parte, ¿no? Del glosario. Lo reviso. Y... Y si me compran algo de esto. Les mando la... Una fotocopia. O la foto en Whatsapp. O en correo. No sé. De qué es lo que hay que hacer. Y cómo hay que tomárselo. Infecciones por VIH, SIDA, insomnio, inflamaciones, jaquecas, lombrices, lupus, mala circulación, migraña, nervios, neumonía, obesidad, osteoartritis, perrillas, orzuelos, picadura de la crema, de araña, de insectos de mosco, garganta, afecciones, la garganta, gangrena, enfriamiento, empacho, embolia pulmonar, droga, adicción, divertículos, diarreas, depresión, contusiones, golpes, cortaduras, ácido úrico, anorexia, vaso, barros y espinillas, callos en los pies, cáncer, ciáticas, cirrosis, colestomía, colitis, o sea, estoy insomnio, salmonellosis, sangrado, sarampión, tumores, reflujo gástrico, psoriasis, quistes, quemaduras por el sol, etcétera, etcétera, etcétera. Si alguien quiere algo, le mando esto. La fotocopia y la parte que tiene que ver con lo que ustedes necesitan. Y bueno, aquí están los productos. Entonces, insisto, no les quiero vender. Yo me hice socio para beneficio mutuo y para ayudar a alguien más y reinvertir en mí mismo. O sea, no es como de, ay, de esto voy a vivir toda la vida y me voy a comprar un Ferrari. No, mi idea de vida es ayudar al menos con la música, que la gente siga haciendo música y siga en el rubro, siendo profesor ya de 13 años, o sea, de mi profesión por 13 años, que hago otras cosas, pero en el caso de que hablemos de música, bueno, soy profesor y ya llevo un rato, ¿no? Entonces, pues si a alguien le interesa, pues dígame. Y el video de hoy es, pues para decirles, bueno, aquí tengo, ahorita le mandé foto, ¿no?, a mi amigo y... Pero él no cree, dice, no mames, ¿cómo crees la chica? Pues yo estaba igual que tú, cabrón. Es que yo conozco a alguien, dicen, que confío en productos milagro y ahorita ya está ciego. Bueno, yo llevo cuatro de estos y me he sentido bastante bien. Y no estoy ciego, no estoy tonto, o creo que estoy más guapo que antes. O sea, me siento con más confianza, no me siento tan sucio, no sé. Él fuma todavía, yo ya dejé el cigarro, pero él podía dejarlo en cualquier momento. O sea, él podía decir, ah, yo hoy no fumo, yo no, yo era, fu, 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 no voy a decir que esto me quitó el cigarro. Bueno, no, porque no es la realidad. Pero ahí también dice que ayuda a dejar el cigarro. No lo sé. El chiste es de que, bueno, aquí están productos. Les digo que no les quiero vender a nadie. Lo único malo es que, aunque uno abra, porque viene sellado, y viene con una cosita que se quita, como sello de garantía. De hecho, aquí hay que quitarle. Lo malo es que si yo lo volteo, incluso bien cerrado, sí se sale líquido. O sea, está mal hecho. Hay que poner una bolsa y darle. Y esto ya me pasó, porque una vez sí se me chorreó un poco y dije, hijo, sí se bajó un leve así. Entonces, es lo único malo de esto. La ingeniería del producto de la tapa y de la rosca. No, yo diría. Y bueno, esta es la misma. Está sellada, obviamente. Dice, sello de garantía. O sea, si no trae esto, sí está cabrón. Sí, hay que desconfiar. Pero bueno. Este es lo mismo que la otra, pero esta, dice mi amigo Rafa, yo no la he probado. Pero él ya la probó. O sea, la diferencia de esta es que esta es hierba. ¿Qué? Menta hierbabuena. Y esta es regular, natural, dice. O sea, esta no sabe a nada. Pero le digo, oye, ¿a qué sabe? Dice, no, sabe... Pues está un poquito más cara. Muy poquito, la diferencia no es tanta. Pero esta, dice, sabe agria. Sabe amarga. Yo ya me acostumbré a esta. Que no me acostumbra a esta, da igual. Dicen por ahí que lo que cura, lo que realmente te cura, es lo que realmente sabe feo. Entonces, bueno. Hay presentación más pequeña. Esta es una crema. Yo para conservarme guapo y a pesar de que tengo 35 años, no me veo de 35 años. Ya hay una presentación de crema que la tengo allá, es más pequeñita. ¿A qué les cuento y los choreo mejor? Mejor les digo. Con evidencia objetiva. Esta es... ¿Qué son? ¿20 gramos, creo? ¿20 gramos? O sea, es nada. Pero ayer me la puse en la noche así como gay. Y así dije, a ver, voy a usar mis cremas, ¿no? Y me empecé a poner acá, bien macho. Y sentí así como... ¡Ah! La pinche relajación. Y dije, ¡ay, Dios mío! ¡Ah! Entonces, no sé si esta usarla para mi beneficio o venderla. Es que hay cosas que no... No se consiguen como tal acá. O sea, hay lo mismo que la tintura, pero en... Pero en... En cápsulas. Dice, ahora con doble poder. Ahí sí, eso no lo sé. Pero bueno, esto lo voy a subir a Mercado Libre, a mi página, si alguien lo quiere. Para poder volver con lo que yo saque de esto, volver a comprar esto y volverlo a... O sea, trae un margen de ganancia muy mínimo, realmente. ¿No? Pero volver a... A subirlo a la página y que se venda. Y que la gente, pues... Se beneficie del... O sea, mi estómago en verdad que era un desmadre, ¿no? Pero con esto, bueno... Este... Ojalá le ayude. Y... Otra presentación más pequeña de la misma tintura, pero más pequeñita. ¿No? La diferencia de esto al gotero es que este está disuelto. Y este está concentrado. Este creo que es la presentación más pequeña, creo. Sí. Y luego sigue esta. De 250. Luego la de 500, que fue... Ah, fue la que le vendí a mi alumna. Ajá. Y luego sigue la de litro, que es esta de acá. Ah, no, es esta de acá, perdón. Es que tengo dos, ¿no es cierto? Y luego hay un gel. ¿Este es un gel? No, no. Hasta apenas... Hoy vi a mi amigo Rafa, que fue el que me... Me indujo a esto. Que me regaló un litro y me sentí excelente. Y le empecé a pedir más y más. Le dije, oye, pues hay un gel. Y digo, pero no sé cómo te dije el cabello. Y dice, no seas estúpido. O sea, el gel es como... Es para ponértelo en heridas. O que te vaya la cabeza. O los ojos. Y dije, ah, entonces ya. Toda la documentación está ahí. Entonces, dije, a ver, no es cierto. Ah, sí, es cierto. Yo pensé que era gel del cabello. Y no. Es una presentación distinta. Pero en gel. Es una presentación, simplemente. Y hay cápsulas. Esta es de 60 gramos. Hay una de... Esta pequeñita. Son... 10 cápsulas, 10 gramos. Sello de garantía. O sea, todo viene sellado, pues. Pero son varias presentaciones, ¿no? Entonces, esta es de... ¿Cuánto? 120 cápsulas. O sea, es el mismo efecto, pero en cápsula. O sea, es lo mismo que he tomado. Para la gente que no le gusta el sabor. Esta. Pum. Día oral. Y aquí dice. Frasco con 120 cápsulas. Que es igual a un litro de tintura líquida. Entonces, el que quiera evitarse el mal sabor. Que yo siempre me echo la tapa y es así de... A pesar de que ya llevo 4 litros o 5. Desde mayo. Hoy es octubre. Ya estamos en octubre. Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Más o menos en... En una de estas me dura un mes. Más o menos. Depende cuánto... Cuánto lo use. Y cómo lo use. Porque antes era nada más antes de la comida. Y me duró un buen. Pero ya después dije... Bueno, si el manual dice que antes y después... Pues antes y después. Cuando me levanto me echo media tapa. Y tomo un vaso de agua. Porque eso ayuda a bajar la acidez. El manual lo dice. Y por ahí alguien me lo dijo en YouTube también. Entonces, pues lo he hecho así. Y dura un poquito menos. O sea, me dura un mes más o menos cada litro de esto. Entonces, para el que no quiera pasar lo que yo paso diario. De tomarlo. Cápsulas. Y hay varias presentaciones. Pero bueno. Y cremas y tal. Voy a subirlo a mi página de Mercado Libre. Ahí mismo estoy vendiendo guitarras. Estoy vendiendo alambre magneto y demás. Entonces, bueno. El video de ahorita quiero hacerlo. Porque dice... A ver. Dice mi amigo Rafa una cosa. Y no quiero... Hace un... ¿Ayer? No, antier. Me sentía mal. Y ahorita estoy muy cansado de los ojos. Pero me eché una gota. Y me entró. Y me ardió. Lo que no. Entonces, quiero ver si sí viene algo relacionado a los ojos. Y voy a grabar lo que posiblemente sea mi ceguera total. Mi ceguera total. ¡Epa! Mi ceguera total. O realmente esté especificado. ¿Dónde está el glosario, maldita sea? Ahí está. Algo que tenga que ver con ojos. A ver. En la O. La O de ojos. O, P. Obesidad. Osteoartritis. No hay. Ok. A ver. Visión. La V. Vías. Vesícula. Vitíligo. Várices. Váricela. Vaginitis. Ay, como que tengo vaginitis. Zumbido en los oídos. Ah, también. Vista. Ojos. Visión. Cansancio. ¿Será? Enlace. Colesterol. A ver. Pues no viene. Alergias. Vigina de pecho. Barros. Caría del cabello. También ayuda. Calenturas. Caries dental. Carnosidades en los ojos. No, creo que no va por ahí. Chipotes. Cirrosis. Cólera. Ay, güey. Cólera. Colesterol alto. Cólicos menstruales. Qué bueno que ayuda también en eso. Pobre las mujeres. Cruda alcohólica. Estaba tragando saliva. Maldita sea. No me salió la risa como yo. Cruda alcohólica. Dios santo. Cortaduras. Eso sí. Me corté. Creo que ya lo dije. O se lo dije a mi amigo Roberto aquí. Me arranqué un cuerito. Puta. O sea, como si me hubiera arrancado medio dedo. Así. ¿No? Cómo me ardía. Y me eché dos gotas de este. Del goterito. Dos gotas. Y como a las tres horas ya había medio cicatrizado. Dije. Güey. Está cabrón. Diarreas por VIH. Sibra. Disfunción eréctil. Oh. Dolor de cabeza. Dolor de muelas. Dolor. Estoy buscando lo de los ojos. Dolor de adicción. Embolia. Embolia cerebral. Embolia pulmonar. Empacho. Emfisema. Vencia sangrante. Eso se llama el de los Simpsons. Epilepsia. Estreñimiento. Estrés. Fibromas. Fuegos. Herpes bucal. Ganglios. Gangrena. Garganta. Gastritis. Gota. Granos en la piel. Gripe. Chinga. Herpes. Hipo. Hipocondria. O sea, no quiero olerles todo. No quiero olerles todo. Infecciones en la boca. Internas. Infecciones en los ojos. Puede ser esa, ¿no? La más cercana. Insomnio. Ladillas. Leucemia. Lombrices. Lombrices y parásitos intestinales. O sea, sirve como el mebendazol. O sea, ese desparasitante, ¿no? Jaquecas. Ah, eso sí. Hace... ¿Cuándo fue que fui al centro? El lunes. Hoy es miércoles. Antier. Llegué. Estaba trabajando. De hecho, hasta en el video de esta reparación de YouTube que estoy subiendo, dije, me duele la cabeza horrible. Me eché una tapa. Creo que en el video me la eché. Y como a los 10 minutos, se me quitó. Chingón eso, ¿eh? La quecas. Ladillas. Ah. Piojos en el pubis. Ajá. Leucemia. Lupus. Mala circulación. Mezquinos. Migrañas. Mio más. Mordedura de perro. Ah. Nariz congestionada. ¿Eh? Nervios. Uy, qué chingón. O sea, nariz congestionada. Si me llega a dar gripa, no me ha dado gripe. Es una ventaja. Ya llevo 6 meses. No. ¿Qué? Dije, mayo. No. Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. 5 meses. Y no me ha dado gripe. Entonces, cuando me dé gripe, el nariz congestionada, yo creo que me va a hacer un parote. Obesidad, osteoartritis, parálisis cerebral. Parkinson. Ah, este es el que le mandé a mi alumna. Piedras en los riñones. Maldes. O sea, he tomado tanto. O sea, mis riñones ahorita están de pie. Picadura de alacrán, picadura de alacrán, picadura de araña, picadura de insecto, de mosco, piojo y pulgas. Presión arterial, hiperpensión. Prostatitis, próstata inflamada, psoriasis, quemaduras, primero, segundo y tercer grado. Wow. Quistes, quemaduras por el sol, reflujo, gástrico, es lo que yo tengo. Retención de líquidos, reumatismo, riñones, infecciones en los riñones. Ronquera. Ayúdala, ronquera. Rosadura de pañales. Proveola, salmonellosis, salpullido, sangrado de encías. O sea, piorrea o gingivitis, es el nombre médico. Salmonellosis, salpullido, sangrado de encías. Ah, eso ya lo dije. Se graba la nariz, sarampión, sarna. Se borrea, sinusitis, tabaquismo. O sea que sí es neta. Tifoidea, tiña. Me acuerdo de un anuncio en Los Simpsons cuando Homero le está... Como que le va a poner los cuernos a Marge. Y se pone... Y Marge está toda así con una gripe espantosa. Y pues Homero, con Margo en el trabajo, como que le quiere poner los cuernos a él. A Marge con ella. Y a Margo la veo. O sea, es una mujerzota. Y Marge Simpsons está ese día toda enferma y moquiente. Y dice, no me voy a hacer eso Homero, estoy mala. Y dice, bueno, vamos a ver la tele. Y prende la tele. Y sale un anuncio como tipo Nike. Nike. ¿No? De unas viejas haciendo ejercicio, pero... Así acá. ¡Ah! Y se oye así como... Como... ¡Ah! ¡Ah! Así como si estuviera haciendo ejercicio acá. Pero unos gemidos acá. Y agarra a Romero y dice... ¡Ah, no! O sea, le está recordando la excitación que le da Margo, ¿no? Y se va corriendo. Y Marge toda enferma lo ve así. ¿Cómo se va? Y regresa a ver la tele. Y dice una vieja, examínese. Todos podemos tener tiña. Pero aquí está la tiña. Tiña de uñas y tiña inguinal. ¡Ay, güey! Tiroides. Problemas en la tiroides. Tostos, ferina, tumores, triglicéridos, úlcera, duodenal o estomacal. ¡Wow! Vaginitis. Creo que tengo vaginitis. Varicela, varices, vejiga inflamada, verrugas, vesícula... Piedras en la vesícula. Vesícula biliar. Problemas en la vesícula biliar. Le dije a una amiga, una buena amiga que tiene problemas en la vesícula biliar. ¿Le mandé la información? No me ha dicho nada. Allá ella. Yo le dije a mi amigo Roberto, yo estaba hablando a mi amigo Roberto del WhatsApp. Le dije, güey, hay esto y esto y esto y esto y esto. No mames, ¿me quieres vender un producto milagro? Le digo, que no es milagro, entídenme, cabrón. Yo, no es por venta. Te regalo la presentación más pequeñita, pero tómatela. Si actualmente sigues con problemas de la migraña, cabrón. Igual y esta es la solución. A mí me salvó. A mí me ha ayudado por el estómago. Pues igual y a ti. Hay millones de testimonios en internet, en Google. Por favor, mi amigo Rafa, que tenía asma, ya no tiene asma. O sea, yo digo, ¿no? Vesícula biliar. Vías urinarias. Problemas en las vías urinarias. Virus del papiloma humano. Vitíligo, zumbido de los hoyos. No. Yo creo que lo mío es... Yo lo dije acá. Infecciones en los ojos. Yo creo que es la más cercana. La 258. Ah, aquí está. Ya tiene. Causas. Ajá. ¿Cómo usar la tintura? Es muy útil tanto para lavar los ojos como para curar infecciones en los mismos. Para ello hay que aplicarla en diferentes dosis y diluciones. Es importante preparar, traer siempre consigo la solución básica en un frasco gotero, ¿ok? Limpio. Agregar una veinteava parte de solución herbal y 19 veinteavas partes en agua purificada. Esta concentración, que viene siendo el 5%, resulta ideal para aplicar gotas que ayudan a lavar los ojos sin producir el fuerte lagrimeo irritación que produce nuestra tintura sin diluir. Pues pendejo mío, pendejo yo, de haberme la puesto en el ojo izquierdo ese día. Estaba que me lloraba, cabrón, pues con razón. Pero, o sea, la solución estaba acá. Y por no leerla. O creo que ni la tenía, yo no me acuerdo. Para infecciones leves hay que duplicar la dilución una parte de tintura por 10 de agua. O sea, una por 10. Es decir, concentración al 10%. Solamente en caso de heridas en el ojo, enfermedades o infecciones se veras, o en urgencias que no haya tiempo, como quemaduras, se puede aplicar a los ojos directamente del gotero concentrado sin diluir. Véase curiosidades en los ojos, cataratas. No. Levado de ojos, aplicar del gotero diluido tal, 2 a 3 gotas en cada ojo. De preferencia por las noches o en la mañana al levantarse, después de nadar o cada vez que sea necesario. Infecciones leves, infecciones severas. O sea, hasta ahí. O sea, lo dice. Lo dice que es... ¿Qué? Ajá. Sin producir el fuerte lagrimeo e irritación que produce nuestra tintura sin diluir. O sea, una veinteava parte. Es que sí, en verdad es una putada de madre. Es que, en verdad, me siento tan cansado de los ojos que me la voy a echar directo. Entonces, como yo ya lo vaticiné. Esperen, tiene que trunar esto. Ahí está. Ya truné. Me siento tan cansado que sí me voy a echar una gota. O San Cristóbal. Ah, una vez mi mamá me puso, no estas, pero me puso gotas porque me sentía muy mal, igual, cuando estudiaba medicina. Por no dormir y todo eso, traía unas ojeras hasta acá, de mapache. Entonces, no sé qué tenía que... Decía ella que eran las gotas de chile porque... Pues sí, ardía, cabrón. Pero me sentía... De hecho, la esclerótica, lo blanco del ojo, me la limpió bien chingón. No sé qué era, pero me puso eso. Y... Pues sí, esto es como eso. De hecho... Ah, a lo que iba. Me ponía acá, o sea, para que no entre de putazo, me la pongo acá. Y nada más me muevo y que vaya entrando solita. No, yo sé que me va a arder, pero ni modo. A ver, ahí está, ahí cayó. Ahí cayó, ahí cayó, pero... Ok, ahí va... Ahí siento que va moviéndose hacia la derecha, pero creo que no está entrando. Y me da miedo, tengo miedo, de abrir el ojo. A ver, lo voy a abrir un poquitín. Es que ya se me fue hasta acá. Lo voy a abrir un poquitín. Puta madre Es exactamente el mismo dolor de antirantier Lo abriré de nuevo No, tengo miedo Tengo miedo, me está ardiendo Bastante Lo abriré un poco más, a ver Pero ¿saben qué pasa? ¿Saben qué pasa? Que siento como una frescura Como si me hubieran metido una holz Aquí en México Bueno, no sé, en otros países que me vean Ay, 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 ay Me arrepiento de todos mis pecados No sé si en otros países exista la holz Son unas pastillas Abrir de nuevo el ojo Son las pastillas que se mete uno para el aliento Para que no dé el tufo así Así de Y seque las plantas y las derrita ¡Ay, Dios! Lo abrí de nuevo ¡Ahhh! ¡Ay! ¡Ah, su puta madre! ¡Ah! ¡Ah! ¡No me han abierto otra vez! ¡Oh, no! ¡No! Tiene que parar Tiene que parar, tiene que parar En algún momento Tiene que parar Ya me dio a mea costumbre ¡Ah! ¡No, no, 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 no! A ver ¡Mmm! Me voy a acercar a la cámara Para ver que Quiero este video Si lo quiero ver Quiero verlo ¡Ah! 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 ¡No! Lo, 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 lo abro un poco Es más, me voy a acercar un poco más así Lo abro un poco ¡Ah! Lo abro un poco y me, 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 me fastidia Me está, me está ardiendo muchísimo Este sí lo puedo tener abierto Sin bronca Este no ¡Mmm! ¡Oh! Tengo que cerrarlo a huevo Tengo que cerrarlo forzosamente Porque me está Me está ardiendo muchísimo Muchísimo, muchísimo ¡Mmm! ¡Mmm! No, ¿saben qué? Creo que me está lagrimeando A ver Acá está el papel Creo que se me está lagrimeando ¡Ah! ¡Híjole, híjole, híjole, híjole! Creo que me pasé Es demasiado Así no hay dolor Así no hay dolor ¡Ah! Pero nada más lo abro y es Horrendo Sí, sí, me está lagrimeando ¡Horrer! ¡Horrorosamente! ¡Horrorosamente! ¡Ah! ¡Híjole! ¡Híjole! Bueno, al menos ya Pasó lo peor Siento realmente Como si me hubiera metido Una Holles ¡Ajá! Sí, es una Holles De hecho va pasando ahorita el lagrimal ha producido lágrimas y ha desechado un poco la tintura todavía me arde un poco pero siento una frescura como si hubiera abierto una ventana y hubiera entrado así como a un bosque que lagrimeo tan horroroso si, dije en el video que empecé a ver como en tercera dimensión pero no literal sino que en verdad que fue así ah, 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 ah nefasto así como en Technicolor no sé cómo me vea no sé si me veo distinto hasta la nariz estoy moqueando es que es obvio porque está conectado oídos nariz y ojos ahora me voy a poner en el otro que después de un día arduo es que en verdad o sea el libro lo dice claro hay que diluir una porción una gota por 20 de agua o sea proporción una contra 20 porque arde ahí lo dice pero yo creo que este efecto es mejor digo no me he quedado ciego como Homero cuando hace la llamarada Mou la llamarada Homero que después se transforma en llamarada Mou y se pasó la primera prueba no me quedé ciego es así es así idéntico entonces voy a ponerme a ver déjenme ver si lo hago así ajá ahí cae si lo hago así cae no necesito apretarlo ahí está con una es más que suficiente pero saben que no lo que pasa es que esa no no oye ay sí 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 llegó sí llegó sí llegó sí llegó ¿dónde está el papel? ¿cuánto tiempo pasó de agonía? ¿cuánto fue de agonía en el otro ojo? luego dicen que es bien relativo porque me dice uno de mis alumnos debajo ay nada más dos minutos o sea de estar haciendo ejercicio le digo ándale ponte a hacer lagartijas o quédate en una mano así a ver cuánto aguantas ay sí ¿verdad? ajá pues sí un minuto puede ser o muy poco o extremadamente enorme depende de lo que estés haciendo híjole ok ya empezó a lagrimear un poco pero no he abierto el ojo porque si lo abro un poco va a entrar el líquido y es algo que tengo que hacer sí o sí voy a abrirlo voy a abrir la otra ah no 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 espérense espérense no 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 es mucho más sensible que este. Este todavía lo aguanté bastante más. Este no, este. O sea, estoy moviendo los pies así. Abrí el ojo otra vez. Esperen, esperen, esperen. Abrí el ojo. Siento, siento esto mojadísimo. Siento que está lagrimando horrible. Ay, 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 ay. Lo abrí de nuevo. ¡Aaah! Me dio comenzar. ¿Qué es lo que hizo? Lo abrí otra vez. Es que mientras más lo mantenga cerrado, es es más la agonía. ¡Ay, Dios! Creo que no volveré a hacer esto jamás en la vida. Creo que me lavaré el ojo. Como dice. Voy a experimentar haciendo una una por una por una proporción por diez de agua. Hijo, ¿cómo pica? ¿Cómo pica esto? No, el izquierdo es el peor. Ese voy a... Voy a... ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios, santo! El derecho no hay bronca. ¡Ay, Dios, santo! Ya está pasando un poco. Ya está pasando un poco. A ver. Vamos a ver cómo está alegrinando esto. Es un maestro. No todavía sigue. Todavía sigue muy... Todavía sigue muy poco. El derecho ya no hay tanto problema. Yo... Me siente bien. No es que en realidad pasar esto... No. Pasar por esto diario... O sea, una... Una limpieza de ojo directa. Así con esta madre. No. Un poco más. Un poco más. Un poco más. Para eso estoy moviendo el ojo por dentro. Bastante. No se ve. No es perceptible. Pero lo estoy moviendo para que se lubrique bien. Y no se focalice. Focalice en un área. Es que es un pleonasmo. No se focalice. Y no arda tanto. Yo creo que ahí quedó ya. Híjole. No, no. A ver. Voy a acercarme a la cámara para... No me puedo ver, obviamente. Pero creo que ahí estoy. Ahorita voy a ir al baño allá abajo. Al espejo. A verme. Quizás. Quizás como calamardo. Ahora esté más guapo. Su puta madre. Es muy mala luz también. Yo creo que... Voy a tener que editar el video poniendo un poco más de luz para que se vean detalles. A pesar de que están los tres focos prendidos. Pero no es la misma luz de día. Híjole. Híjole. Qué barbaridad. Pues ahí estoy. Ahí estoy. Algo que voy a hacer, no sé si me alcance el tiempo. Es... ¿Dónde lo tengo? Acá está. Híjole. Es limpiarme. Vamos a hacer cosas de Gaze. O al menos cosas de... Alguien que se preocupa por su... Por su... Por su aspecto. Luego, yo me siento así cruzado de piernas. La gente me dice, ¿No te aplastas? Claro que no. Claro que no. Si me aplastara no tendría esta voz. Si no tuviera algo, no tendría esta voz también. Es bastante cómodo. Bastante, bastante cómodo. Me voy a limpiar... La cara con esto. 3, 4, 5, 6. Tiene que estar bien. 6, 7, 8, 9, 10. 13, 14, 15. 15. No, 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 no. ¿Qué? Qué terror. No se lo deseo a nadie esto. A nadie. Esto es realmente una tortura. Y fue una gota nada más. ¿Qué hubiera pasado si me hubiera... Si me hubiera puesto 3? O sea... Hubiera... Hubiera exponenciado... El... El efecto. Yo creo que sí. Hubiera exponenciado el efecto. Casi... Casi aspiro un... 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 Un legudón. ¿Qué tan interesante puede ser seguir viendo este video? De alguien que se está exfoliando la piel. Si es que así se llama esto. Vaya asco. O sea, esto... Esto es gris. Ahí se ve. Yo creo que sí se ve. Vamos a voltearlo. Y ahora de este lado. Un... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Siete... Ocho... Nueve... Diez... Once... Doce... Trece... Aquí está más limpio. Muy limpio de hecho. Híjole, no, no, no. Qué martirio. En verdad, si alguien quiere torturar a alguien más... Realmente no es necesario... Utilizar un arma o un cuchillo o algo similar. No, 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 no. Con esto basta y sobra. Es más que suficiente. Pues salió casi igual. Ahí está. No mames, se siente poca madre esto. Ahora... Por segundo día consecutivo... Le voy a poner la... ¿Dónde quedó la crema? A ver, me pondré mis antiparras para localizarlo. ¿Dónde le quedé la crema? Ah, aquí está. Yo creo que estoy tan cansado de los ojos que... No noto mucha diferencia. Eso sí, siento muy... Muy... Siento muy... Primero suave la piel. Pero los ojos los siento... Como si me hubieran quitado... Los ojos los hubieran hecho así. Y me los hubieran vuelto a poner como... Como libres. No. Voy a poner esta crema. Esta me la puse ayer en la noche antes de dormir. Ah, no, qué rico sentí. Ok. No sé si... No, es que realmente no tiene ningún caso. Va a ser una especie de... Y aparte traigo bigote y barba. Va a ser una especie de maratón. Así como de... Vean cómo me maquillo. ¿Cómo me maquillo? Vean cómo me... Me... Este... Me acordé de mi mamá. Cada que hacía esto, así. Y la veía en el espejo. Era cuando se desmaquillaba. Yo usaba cremas desmaquilladoras. Hacer esto... Grabarme diario. Como para que vean qué estoy haciendo. Y después así... Video. Después de seis meses. A ver qué efecto, ¿no? Pero me hagas una putada de madre. Y un poco me va a poner en las manos. Dependiendo mucho de esto, digo, también... Pues yo no voy a ofrecer un producto que... No sé, igual y me pongo un poco y al día siguiente amanezco con ronchas o con otra cara. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Con otra cara. ¡Ja, ja! ¡Qué cagado! ¿No? Sí, no, me sacó una... Una reacción alérgica. No, cállate, ¿no? Pero bueno... Y esto lo estoy haciendo, obviamente. Lo tengo que hacer sí o sí. Para prepararme para dormir. Entonces... Pues ya les contaré. Esto fue un breve tentempié. En la reparación de esta guitarra y de la armada de los cables. Y ya mañana será otro día. ¿Qué? ¿Terror? ¿Tortura china? ¿O tortura... No sé cómo llamarle. Sí, o sea, aventarle unas 10 gotas así con los ojos abiertos así. ¡Órale, cabrón! ¡Habla! ¡Dónde está el tesoro, maldito! ¡Horrible! En fin... Vamos a dormirnos. Ahí les cuento. Lo que sí es que... Mis uñas se ven bastante bien. Brillan. No igual las manos. O sea, a ver. A ver qué hacen estos productos naturistas. Ojalá. Ayuden. Y les digo, si alguien... Yo ya hice un video de la tintura. Si alguien quiere algo... Pues yo... Si a mí me está ayudando, seguramente alguien más le va a ayudar. Varios de YouTube me han dicho, es que yo tengo... El pesbuco farinjo genital. Ah, es que yo tengo... Eh... Alguien me dijo que tenía algo, no me acuerdo qué era. ¿Me sirve? Lo chequé. Sí, sirve. Entonces, avísenme. R3 fuera. R3 fuera. R3 fuera.